Oye, ¿quieres tener miles de diamantes en tu cuenta de FreeFi? Pues aquí te tengo la solución. En la descripción de este video encontrarás el enlace hacia esta página en la cual podrás ganar hasta 60 mil diamantes totalmente gratis. Como también adquirir el nuevo pase elite, emotes y todo lo demás de una manera gratuita. Si quieres saber más sobre esta increíble página, en la descripción de este mismo video tendrás un enlace directo hacia esta página. Sin más que decir, empecemos con el video, cracks. Hola, hola, yo soy José Gamer y hoy vengo con un gran video gameplay para mi canal, cracks. Vengo caiendo acá en el área de Pig porque vamos a buscar una arma y vamos a matar un par de cracks. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre dos youtubers que odian este bug que les enseñaré a continuación. Y si tú no conoces a estos youtubers que odian este bug, acá abajo dejaré los canales de ellos para que vayas y mires los videos. Yo sé de que la mayoría los conocerán. Vamos a hablar sobre Antronix y Whatsapp. Estos dos youtubers odian este bug que les enseñaré en este momento, cracks. Y dime tú, ¿odias este bug o te gustaría hacerlo? Mira, checa como lo hago yo, cracks. La verdad, yo no lo puedo hacer mucho porque no uso el defecto, yo uso el precision. Mira, cracks, por eso aquí no me salió casi nada, cracks. Por eso ahorita mismo te enseñaré una parte de un video donde Antronix se está quejando sobre este bug, cracks. Y después te voy a enseñar la parte de Whatsapp. Por eso quiero que dejes tu like, que tu like es muy importante acá en este video. Bueno, cracks, ¿te diste cuenta de esto? Entonces, a continuación, verás el video de Antronix quejándose sobre este bug. A continuación, cracks. También necesito reventarlo. Uy, está agachado, no me vaya a hacer el truco, el maldito truco. En serio, ya soy cliente de ese maldito bug que no ha quitado garena. ¡Ojo! ¡Uy! ¡No! ¡Me hizo el maldito truco, gente! ¡Qué asco! ¡Qué asco me da esta gente que usa esa cochinada! Y garena nunca hace nada, chicos. Garena nunca hace nada para solucionar ese tipo de bugs. En serio, ¿qué asco me da? No, trae defecto. Eso no es preciso en mira. No vayan a decir que me dio con preciso en mira. Trae defecto, usó el maldito bug ese. No, qué asco. Ojalá y garena arregle eso, gente. Bueno, bueno, cracks. Como te pudiste dar cuenta, Antronix se quejó de este bug. Dime ahí en los comentarios, ¿a ti te gusta este bug o no te gusta? La verdad, quiero saberlo. Tu opinión vale mucho para mí, cracks. Así de que yo te responderé el comentario. Y bueno, deja tu hermoso like, que no se te olvide. Y bueno, a continuación nos vamos con WhatsApp. Que también se quejó sobre este bug, cracks. Y bueno, espero de que te haya gustado este video. Si te gustó, deja tu like. Y si eres nuevo, suscríbete, cracks. Por eso, a continuación, vamos a dejar la parte de WhatsApp, cracks. Así de que nos vemos hasta el próximo video. Y disfruten de este hermoso video que hice con mucho amor para ustedes, cracks. Nos vemos hasta el próximo. Nos vamos con WhatsApp. Uy, vienen putizas a la zona, eh, güey. Ya sé que me está espando a este pendejo, eh. Y no sé cómo sigue dándome, what the fuck. Ya sé quién es, güey. ¿Quién te invitó a mi fiesta, pendejo? A ver, espérame, espérame, espérame. Güey, quedan tres personas. No mames. No, hay problemas que me tengo que topar con este, güey. Y se ve que trae putazos, eh. Ni mis putazos, mis huevos. Órale, puto. ¡Name, pinches, colas! Estoy harto de esas mamadas, te lo juro, pinches. ¡Oh! Güey, neta. ¡Oh, me... Me... Me caga que me maten así, güey. En serio, odio a este tipo de jugadores. Odio a este tipo de jugadores. Neta, güey. O sea, no puedo dar un headshot a gusto. ¿Por qué se mato si quiere? ¡Ah, lo voy a dar headshot sin apuntar! Nomás se agacha, se para y ya me mató. ¡Ay, por favor, no me jodas! Mis respetos a los que usan defecto y no usan ese loot, güey. Es que me molesta, güey. Ya me puteo. Yo cuando me puto no empiezo a razonar, cabrón. Así es de que, por favor, matenlo, güey. Por favor, porque si no, me voy a matar la pinche pantalla. Me lo voy a violar yo, cabrón. Esa es la pistola.